La última oleada de robos que hemos sufrido en estas tierras empezó a finales de 2015 por la frontera portuguesa. A principios de 2016 se pasó para estas zonas de España. Yo calculo que entre las de Portugal, entre diciembre de 2015 y principios de julio de 2016, calculo que hay unas 200 a grosso modo. Vienen buscando los lampararios, los velorios donde se ponen las velitas y también las colectas que hay párrocos que las dejan en las iglesias, en los bancos o en las cajoneras. En mis parroquias fueron rosarios, un anillo, arrancaron el dedo meñique de la Virgen de la Encarnación en Vía del Campo y dos medallas de la Virgen. Llegaron aquí, metieron la palanquilla, forzaron esto, arrancaron la cerradura y demás. Todos estos vejores estaban abiertos, todos abiertos. Esta es la ropa de los sacerdotes, toda estaba por el suelo, todo tirado. Las medidas de seguridad, alarma y cosas artesas costarían tanto en estas parroquitas pequeñitas. Estamos en Tierra de Alba y Tierra de Aliste, que es la zona más despoblada y más abandonada de España y marginada. Lo que cuesta mantener un sistema de alarmas, unas medidas mínimas de seguridad, no se podrían sostener. Bastante milagro es que sostengamos los templos. Es complicado, porque hay que saber mucho para saber las marcas.